Música Vamos a decir bandera, claro que si, como ya lo están viendo en el titulo del video de la miniatura El día de hoy traemos otro versus jugoso, neta me están encantando todos los piques que se sacaron el día de hoy Cheque nada más, Pulsar preciosísima N250 versus NK250 de CFMoto Nuevamente le agradecemos aquí a Juan Cadenas por prestarnos su motor a bandita Y de este lado le agradecemos al buen Ernesto que está allá Neta raza, yo creo que este pique va a estar como que más parejo Va a estar justo y esperemos que estén jugosos los piques La verdad, hasta el momento la Invicta había sido la Pulsar N250 Pero ya pudieron haber visto en los videos anteriores, la Dominar 250 llegó a destronarla Hay que checar si esta motito china que muchos criticaban antes Pero ahorita la marca ya se está posicionando de la mejor forma posible en el mercado mexicano Y en muchos otros lados obviamente Desde ahorita me gustaría que ustedes vayan diciendo que opinan de la competencia Cuál de las motos creen que va a ganar La neta yo siento que va a estar muy reñido Pero pues ya depende muchísimo, eso siempre se los digo, del piloto En caso de que yo vea que no le meto buena crema Pues le doy mi casquito al buen Ernesto y que le meta jugosidad Diferencias que podemos observar En la Pulsar tenemos un tablero medio digital, medio analógico Pero más innovador En esta tenemos un tablero completamente TFT Chequen nada más Se ve preciosísimo El diseño de las dos motos a mi me encanta La verdad están muy bonitas Otra cosita que podemos observar En la NK contamos con barras completamente invertidas Y en esta N250 barras convencionales Ambas con ABS tanto parte delantera como parte trasera Son fuel injection las dos Y también cuentan con luz completamente LED las dos Otra cosita más Que es un detalle muy importante que a muchos no les gusta La N250 nada más cuenta con 5 velocidades Y la NK cuenta con 6 Así que ahí podemos observar la diferencia de potencia La verdad yo creo que va a estar parejo Ya les comenté Pero pues igual ustedes siempre tienen la decisión final De cuál moto les gusta más Y a cuál moto le van a querer invertir un billetito Para poder adquirirla Hay que checar de qué lado más que a la iguana Y pues hay que meterle buena crema y candela a esta vaina Como siempre se los digo en todos los videos Tratamos de hacerlos con la mayor precaución posible No crean que le damos nada más Ay si hay que darle y ya Aquí estamos checando que no vengan tantos carros Y todo eso para no tener ningún detalle Y pues no comprometer nuestra integridad ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno hay que checar si logramos alcanzarlo o algo Vamos aquí atrás Yo creo que más distancia Fíjense ya nos vamos acercando Bueno ahí está Primero pique ganado por la NK Bastante justo Nada más que dejé completamente la salida Bueno vamos a checar el retache Como siempre vamos a tratar de hacer unos 5 o 6 piquesitos Igualmente cambio de piloto en alguna ocasión E inclusive pues agregar al buen Ernesto Que es el que le saca buena crema a esta motito Como de que no Vamos a ver si aquí salimos mejor Vamos a ver la banda Hay que ver, hay que ver Hoy lo más pegado anda que puedo Quinta velocidad y ahí que está Siento ya que nos vamos acercando Si es que si Segundo pique ganado por la NK Sabroso eh Jugosísimo la neta banda Vamos nuevamente NK250 Contra N250 de Bayash Tenemos protección Claro que sí Con la máxima precaución Vaya que Siempre Eso nunca está de más Y no hay que olvidarlo banda Bueno estamos listos Vamos a ver que onda Ya está el buen aguacate Bueno no lo llevamos muy lejos Pero nos ganó banda No tengo por qué decir que no Sí claro que sí Buen torquecito sobre todo de salida Claro influye mucho el piloto No tenemos nada más que quejarnos Vaya que buen piloto Entonces vamos miren Vaya que muy bonita la estética de esa moto No se diga Esa salpicadera Esos colores no hombre Bueno si lo alcanzamos y no lo llevamos No tan lejos anda pero como quiera Ahí entró la sexta marcha Ahí entró la sexta marcha Ya cuando no nos permitió el camino más Y bueno ahora sí que la sexta marcha Nos ayuda sobre todo a largas distancias Y bueno banda Yo me imagino que Si lo alcanzamos ya Poniendo sexta marcha Vaya que sí Me imagino que En una recta Más larga Podemos sacarle más jugo A esta NK No puedo creer Y me dejó muchísimo No mames Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Listo bandita! Pues ahí tuvieron los piques Le di mi casco Pues ahora sí que al buen cadena Para que viéramos otra perspectiva También nos echó a la mano el buen Ernesto En agarrar su N250 En un pique que no se grabó Aquí el buen Israel nos estaba echando la mano Y pues ahí les voy a dejar unas cuantas tomas Porque la neta está un jugoso ese pique A ver banda, banda ¡Oh perrillo! Igual desde ahorita ustedes digan ¿Qué opinan de la competencia? ¿Cómo vieron el desempeño de la NK y de la N250? ¿Les gustó o no les gustó? Lo que gusten comentar Desde ahorita nuevamente le agradecemos Al buen Cadenas por prestando su NK Al buen Ernesto por prestando su N250 Aquí el buen Israel su nómina 250 Toda esta flotita Isaac, el primo de Cadenas ¿Cómo ve que no? Bandita, yo creo que el día de hoy terminamos con estos tres piques Cada video se va a estar subiendo diferente Yo creo que ya vieron los primeros dos Y la neta, agradezco completamente aquí a la bandita Por prestarme las motos, su tiempo Y completamente por venir a acompañarme De una vez, hablando respecto a la competencia Considero que la Pulsar con cinco velocidades Va sacando el power en la quinta marcha O sea, de verdad Y vimos que es mucho más potente Que la NK250 Yo también ya se los comenté Desde el primer pique Dije, nos vamos acercando poco a poco Cadenas, ¿qué nos puede decir, bro? ¿Cómo viste la competencia? Estuvo muy reñida, la verdad Y pues, nada fácil Ahora sí que en la cilindrada van Super parejas Y me impresionan Bueno, bandita Pues igual, hasta aquí quedaría el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Ya saben, si es así Dejen su like Suscríbanse Y comete lo que guste A la parte de la caja De los comentarios Más que decir Nos vemos en un siguiente video bandera Chao Under midranger's control Humanity will be exterminated Did you hear this message?